Hay dos temas que están afectando al sector ganadero allá en el municipio de Aguadulce. Uno de ellos es las bajas ventas y la otra, la competencia desleal al ingresar ganado de otras regiones que obviamente vienen a bajo costo. Esto lo dio a conocer y lo reconoció el actual presidente de la Unión Ganadera Local, Mario Espinosa Ríos. Una mala racha están atravesando ganaderos locales que registran bajas ventas y a precios muy bajos mientras que los insumos cada vez son más costosos. En pie, el ganado se compra a máximo 47 pesos, casi el mismo costo que tiene el kilo de alimento por lo cual son pocas o casi nulas las ganancias que obtienen. Aunado a ello, deben de enfrentar una competencia desleal, pues a decir del líder de la Unión Ganadera Local Mario Espinosa Ríos llega ganado de otros estados y se venden a bajos precios bajo el riesgo de que éste no pueda ser seguro para el consumo humano. Son los introductores y ganaderos quienes sí obtienen ganancias de las ventas ya que el kilo de carne tiene un costo de 160 pesos aproximadamente en venta al público. También deben de enfrentarse al abijato que sufren de manera permanente lo cual representa mayores pérdidas para este sector. Para En Corto, desde Aguadulce, Janet Chiñas.